El Centro Ceremonial de Mochicaui está enclavada en la sindicatura misma. Tiene 19 comunidades que pertenecen a este gobierno tradicional. Esta comunidad es Lloreme Mayo, de la región norte de Sinaloa. Un Centro Ceremonial Indígena es un espacio en el que nuestras comunidades, nuestros moradores, nuestros ancianos y adultos llevan a cabo rituales, ceremonias conmemorando a los santos. Para el pueblo de Mochicaui, la rehabilitación de este centro ceremonial significa un fortalecimiento en la infraestructura, ya que los espacios tienen las características que nosotros requerimos para hacer nuestras ceremonias. Las instalaciones nos permiten a nosotros hacer nuestros rituales de la mejor manera posible y significa una mejor estancia de nuestros ancianos, de nuestros adultos mayores. En estos casos, Iberdrola se contacta con las autoridades municipales primeramente porque son la parte ejecutiva y posteriormente con las autoridades tradicionales para ofrecernos en corresponsabilidad esta obra de beneficio social a nuestro pueblo del estado de Sinaloa, del norte de Sinaloa. Estamos en Mochicaui, municipio del Fuerte. Para Iberdrola México significa mucho esta inauguración del Centro Ceremonial. Iberdrola México ha renovado la barda del Centro Ceremonial en acabado de piedra con unos detalles en madera y todo lo que viene siendo el Centro Ceremonial en sí. Iberdrola México le apuesta siempre al apoyo de las comunidades en donde se encuentran instaladas sus plantas y esta obra de impacto social es un claro ejemplo de eso.